¡Quítate! ¡Orden del Capitán! Un paseo en el puto parque. Ayuda en mi posición. ¿Algo de ayuda para mí? ¡Llévenme! Llévanos, ¿sí? Fuerte y claro. Afirmativo. Así se hace. Sólido soldado. Excelente. Gracias. Es bueno verte, colega. ¿Todo bien, colega? Vengan, que tengo más. Creo que me rayaste la pintura. Objetivo infectado eliminado. Blanco eliminado. Lo están poniendo fácil. Son unos blancos menos. Destrocé a la bolsa de vísceras. Acabé al ejecutor no muerto. Vengan, que tengo más. ¿No soportan el calor? Así es como se cocina. Acabé a uno grande. ¡No se detengan! Debiste mirar a ambos lados. Ya terminamos, Weaver. Llévanos a casa. Negativo a eso. No. No se separen. ¡Fórmense! Cancelen eso. Olviden lo último. Voy a arrasar con todo. Baja confirmada. Maté a algunos. No pueden evitarlo. Quince hostiles acabados. Come carne neutralizado. ¡Te volé los sesos! Se murió. Carpintero. Blancos de artillería marcados. ¡Embiénla! Estoy diezmándolos. ¡Varias bajas hostiles! ¡Cambio! Blanco eliminado. ¡Vengan más! ¡Sigan cayendo! ¡Hasta el fondo, bastardos! ¡Y te vas! ¡Adiós! Cadáver abatido. ¡Lanzando molotov! Y recortamos un poco de arriba. ¡Acabé con ese bastardo no muerto! Enemigo no muerto extinguido. Eliminé a algunos. Cantidades de zombies muertos. ¡Lanzando monobomba! ¡Prepárense para una sorpresa! ¡Parece que murió! Lo siento. Pero debían irse. Adoro los tiros a la cabeza. Oigan. ¡Apenas estoy calentando! Amenaza despejada. Tomaré el arma asombrosa. ¡Muerto! Justo en el cráneo. ¡Nada mal! No tenían oportunidad. Atacando con máquina letal. Resultado óptimo. Cadáver abatido. ¡Mejor que mueran todos ellos! ¡Y no yo! ¡No! Ya era hora que cayeras. Eso debió doler. ¡Paf! Como un puto melón. Hecho polvo. Eso funcionó de maravilla. ¡Y ahí van! El escudo de fuego provocó bajas. Resultado óptimo. Objetivo insertado eliminado. ¡Me siento todo un cabrón! ¡Llevo una racha de la puta madre! Requiem, aquí el equipo. ¡Consíganos extracción! ¡Mierda! ¡Mierda, perdón! ¡Fue mi culpa, perdón! ¡Rápido y silencioso! ¡Adoro los tiros a la cabeza! ¡Hostil blindado eliminado! Y recortamos un poco de arriba. ¡Blanco erradicado! ¡Sí! ¡Que mueran todos! ¡Ya era hora que cayeras! ¡Taché algunos con un solo tiro! ¡Un matón no muerto menos! ¡Blanco impactado! ¡Acabé a uno de sus sargentos! ¡Haremos bien! ¡Bien destripados! ¡Lo acabé! ¡Despejándolos! ¡Veinte marcados y eliminados! ¡Hostil destruido! ¡Justo en el cráneo! ¡Adoro a los chicos de desarrollo! ¡Hostil mejorado eliminado! ¡Están lanzando Semtex! ¡Múltiple con Semtex! ¡Caen como moscas! ¡Amenaza especial fuera del camino! ¡De regreso a lo básico! ¡Un fusil nuevecito! ¡El día va bien! ¡Quince hostiles acabados! ¡Hostil pesado muerto en combate! ¡Te amo! ¡Vámonos bomba! ¡La vida es tan cruel! ¡Explosivo primate! ¡Exitoso! ¡Subfusil! ¡Justo lo que necesito! ¡Cuidado conmigo! ¡Amenaza despejada! ¡Yo me encargo! ¡Deténganse a oler las rosas! ¡Qué bueno soy! ¡Pondré esta arma a trabajar! ¡Bajo calibre! ¡Alto desempeño! ¡Tomaré el arma asombrosa! ¡Reclamo este fusil de asalto! ¡Listo para pelear! ¡Equipando arma corta! ¡Si tocas la rama! ¡Te vas a la cama! ¡Congele a varios de un estallido! ¡Nadie supera a uno de estos! ¡Fusil de precisión adquirido! ¡La precisión es clave! ¡Es suficiente para mí! ¡Perdigones! ¡Proyectiles! ¡Da igual! ¡700 balas por minuto! ¡Por mí está bien! ¡La usaría contra lo que fuera! ¡El arma de un soldado! ¡Hoy gastaré muchísimas balas! ¡Esto igualará el campo de juegos! ¡Este tiene mi nombre grabado! ¡Bueno en cualquier situación! ¡Mi tipo de arma! ¡Listo para pelear! ¡Puedo pelear con esto! ¡Un arma es tan buena como quien la usa! ¡Demostraré lo que puedo hacer con esto! ¡Me siento bien con este fusil! ¡Puedo pelear con esto! ¡Las pistolas no te frenan! ¡Para fuego de contención! ¡Con un fusil táctico lo lograré! ¡Arma larga equipada! ¡Es suficiente para mí! ¡Ah! ¡Ahora sí nos entendemos! ¡Creo que podría servirme! ¡Hace falta muy buen pulso! ¡Su fusil equipado! ¡Una buena pistola! ¡Reclamo este fusil de asalto! ¡Rápida y limpia! ¡Bueno! ¡Tal vez no limpia! ¡Tomaré el subfusil! ¡Terminamos aquí! ¡Do el obede! ¡Cállate!